Nuestro compromiso es informarte, estamos donde se produce la noticia. Canal 29 Televisión es el medio local preferido para informarse, así lo confirmó la última encuesta de preferencia de medios realizada por la Universidad de Ciencias Comerciales. Según Adrián Uriarte, director de la Escuela de Mercadeo y Publicidad de Esalma Mater, más del 50% de la población chinandegana se informa a través de este medio. Con el 52.5% y el canal 9 son los dos canales prácticamente que se disputan, ese pastel de audiencia en el caso de chinandega. Aún realmente en la fotografía anterior mirábamos de que estaban pasados los medios locales, pero a nivel, como medio local, sí tienen cierta disputa, es decir, que a lo mejor no hay mucha oferta según lo que registra este dato. Solamente son dos canales locales, los dominantes, por los que están teniendo cierta aceptación y hegemonía en el caso de chinandega como medio local. El estudio arrojó que entre los noticieros radiales más escuchados se encuentran hechos transmitidos por Estéreo Azul con 27.4%, al instante en esta misma emisora con el 22.2% y Cuestión de Noticias con el 15.7% ubicándose en tercer lugar. Asimismo, entre los periodistas más escuchados se encuentra en primer lugar nuestro colaborador Pepe Fajardo, a quien la audiencia ha premiado con un primer lugar de preferencia. En León, Canal 29 también ocupó un lugar entre la audiencia, donde un 13% se informa con Ahora Noticias. Cabe mencionar que el estudio se hizo solamente en el área urbana, entre una muestra de mil personas de León y Chinandega, las que confirmaron preferir las notas de sucesos antes que otras temáticas. Asimismo, agradecemos la preferencia de usted, amigo televidente, por informarse a través de Ahora Noticias, donde el compromiso es llevar hasta sus hogares el acontecer diario en Occidente. Nuestro compromiso es informarte. Estamos donde se produce la noticia. Ahora Noticias es ver las noticias tal y como son. Gracias por ver el video.